A mí me gusta poner en contexto las cosas para que la gente que esté viendo el video este por primera vez lo entienda. Todo el que me conoce sabe que yo soy un crítico de los republicanos y si eres trompista, mucho peor. Yo, en mi opinión, quiero dejar bien claro, en mi opinión, los republicanos son traidores a esta nación, a los Estados Unidos de Norteamérica, y si eres trompista, eres doblemente traidor. O sea, esa es mi opinión personal. Y esta persona me pregunta, entonces, ¿como que yo qué les recomiendo? ¿Que si no se puede ser republicano? No, en primer lugar, usted sea lo que a usted le dé su rebeldísima gana. Si usted quiere ser republicano, sea republicano. Si usted quiere ser demócrata, sea demócrata. Si usted quiere ser independiente, sea independiente. Si usted no quiere participar, no participe. Es mi opinión. Usted tome la decisión que estime conveniente. Yo soy un hombre libre y espero que los demás sean libres e independientes y tomen su propiedad de terminación. Si usted quiere guiar por mí, si usted quiere que yo le dé una recomendación, hágase independiente. Y vote por lo que usted crea que sea lo mejor. Yo le voy a decir, no quiere decir que los mejores están en el partido demócrata. No, eso para nada es real. El problema es que los peores están en el partido republicano. Eso es mi opinión. Podemos estar de acuerdo o no. Pero esa es mi opinión personal. Que usted tenga la opinión que usted le dé la gana. No se deje influenciar por mí. Eso de que si los influencia. Si usted se cree el cuento ese. Tiene la autoestima muy baja.